Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Lo mismo que preguntar por qué existe el agua fresca Por qué hay trinos en la palma, por qué hacen bien las abejas Por qué son blancos los lirios y moradas las violetas Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Por qué canta el arrendajo en los ojos de la ceiba Por qué dice tantas cosas el grito en las hojas secas Por qué razón tú me miras con ese par de poemas Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Y yo siento que me abrazas y yo siento que me besas Y tú sientes cuando sufro Y tú sientes cuando suena mi guitarra Trasnochada con veinte lunas acuestas Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta ¿Qué no la beinte eBayará? Ya tienes una sola ¿Qué no la beinte matrix se va cambiando? Gracias por ver el video.